Si algún día me encuentras amor en tu camino No me niegues tu cariño No des vuelta la cara te pido ni fijas no ver Que estoy loco contigo lo sabes y quiero volver Y si acaso me encuentras amor frente a tu puerta No la cierres, quiero entrar Si me ofreces café, cualquier cosa me puedo quedar Diez minutos apenas mi amor y ayúdame a hablar Que es lo que hago, como digo lo que siento Que es lo que hago para hacer lo que yo quiero Un empujón amor y caigo entre tus brazos Que es lo que hago, que es lo que hago Si ese día quisieras que yo me quede un poco más Piensa bien amor, lo que me dirás Las maletas las tengo en el lado Y basta con decir Que tú quieres que yo no me vaya No habrá que insistir Si más tarde me encuentras amor Pero en tu cama No podré negar Que yo enloquecí Enloquece conmigo esa noche Hasta el amanecer Que al tomar el café en la mañana Te quiero tener Que es lo que hago, como digo lo que siento Que es lo que hago para hacer lo que yo quiero Con un empujón amor y caigo entre tus brazos Que es lo que hago Que es lo que hago Enloquece conmigo esa noche Hasta el amanecer Que al tomar el café en la mañana Te quiero tener Que es lo que hago, como digo lo que siento Que es lo que hago para hacer lo que yo quiero Un empujón amor y caigo entre tus brazos Que es lo que hago, como digo lo que siento Que es lo que hago Para hacer lo que yo quiero Un empujón amor y caigo entre tus brazos Que es lo que hago Que es lo que hago